Desde el municipio de Tapachula, en la frontera sur del país, el gobernador Manuel Velasco puso en marcha el reforzamiento del operativo Semana Santa Segura 2017 en los 122 municipios de la entidad, en el que participarán más de 11.000 elementos de diversas corporaciones federales, estatales y municipales. Acompañado del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Jorge Luis Yavén Abarca, aseguró que con dicho operativo se garantiza la seguridad a visitantes locales, nacionales y extranjeros durante este periodo vacacional. Presente en las diferentes corporaciones, la Gendarmería de la Policía Federal. A continuación tenemos embarcaciones y vehículos de la Marina Armada de... Por su parte, el comandante de la 36 Zona Militar, James Pedro Lutman, dijo lo siguiente... La suma no es una operación más en apoyo de la ciudadanía. Nos preocupa naturalmente, como siempre ustedes saben, semanas antes, un periodo en que la gente sale pues a disfrutar de sus vacaciones. Pero en ocasiones, por las prisas, por las aglomeraciones, pues ocurren incidentes. Y lo que queremos antes que nada, pues es invitarlos a que respeten los límites de velocidad, las carreteras, los señalamientos. Que no se desesperen, si hay una cola, pues es por alguna razón, hay que esperar un poquito y van a llegar seguramente con seguridad a su destino. Y podrán disfrutar en lugar de lamentar algo que no queremos que suceda. Estamos participando con tres jefes, 12 oficiales y 298 elementos de tropa, distribuidos en toda la zona. Estamos participando combinadamente, efectivamente, con la operación Costa Chiapas. Puntualizó que con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Marina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República, se hará de Chiapas uno de los destinos más seguros del país para los visitantes. ¡Gracias!